Librerías Paulinas ofrecen ofertas especiales en estampas y afiches por San Pedro y San Pablo, especialmente en el día de su fiesta que será este 29 de junio. A pocos días del Día de la Solenidad de San Pedro y San Pablo, las librerías paulinas ofrecen grandes ofertas de afiches y estampitas de estos apóstoles. Los afiches católicos de San Pablo miden aproximadamente 30 centímetros de ancho y 40 de largo. Por la compra de cinco estampitas religiosas, la cesta es completamente gratis. Bueno, él es la autoridad en la iglesia, ¿no? Tenemos que seguirlo, es nuestro pastor. Entonces tiene que haber siempre una cabeza y en este caso Pedro es la cabeza de la iglesia. Y el sucesor de Pedro es el papa, nuestro papa. Entonces nosotros debemos seguir al pastor, siempre porque tiene la iluminación de Dios que nunca le falta. Esta promoción es un esfuerzo de las hijas de San Pablo, que día a día tratan de llevar a su público productos de calidad. En la librería no solo hay esa promoción, también hay descuentos en estampitas del papa Francisco. Bueno, todo fiel católico se lo celebra yendo a misa, porque es una fiesta de preceptos, en la cual debemos participar en la estanta misa. Y de meditar, pues, y ayudar al papa. Es el momento que tenemos para depositar el lóbulo de San Pedro, para apoyarlo en su labor que realiza a nivel mundial, ¿no? En la caridad, ¿no? En la solidaridad con todos. Entonces es una gran oportunidad, pues, de apoyarlo al papa y asistir, pues, a celebración eucarística. Esta promoción es válida solo hasta el martes 30 de junio. Cabe indicar que el 29 de junio es una fecha simbólica donde se recuerda cuando Jesús designó al apóstol Pedro como primer papa. El público puede adquirir estos objetos religiosos en la librería Paulinas, ubicado en el Centro Histórico de Lima.